Bienvenidos a las recomendaciones. Es importante que tengan en cuenta que al momento de hacer las técnicas en la práctica, la persona con la cual vayan a entrenar, a practicar las diferentes técnicas explicadas aquí, esa persona tenga todo el equipo de protección necesario, como son el casco, la pechera, el protector genital y finalmente las canilleras. A fin de proteger la integridad de nuestro compañero que nos ayuda a entrenar nuestro sparring y también a proteger nuestra integridad. Es importante que se entienda que las técnicas que se explican aquí y que se pretende enseñar son técnicas diseñadas para hacer daño. Tengamos en cuenta que la defensa personal, las técnicas de defensa personal no son un deporte, no hay reglas, no hay jueces, no hay puntos, lo que está en juego es nuestra vida, nuestra integridad personal y la de nuestros familiares o las personas que nos acompañen en un momento determinado. Por eso hay que practicarlas bastantes veces hasta hacerlas parte de nuestra vida cotidiana, que sean como se cree un arco reflejo con las diferentes técnicas que enseñamos y se vuelvan cotidianas en nuestro día de hoy.